No me salgan con esa, mi nombre en la calle pesa En mi banda somos todos locos, todos enfermos de la cabeza No me salgan con esa, mi nombre en la calle pesa En mi banda somos todos locos, todos enfermos de la cabeza Mamazota, mueve esa nargota Que eso me sube la nota Que si alguien sea loca, le borramos la carota Ponte peligrosa, que vamos pa' la callosa Pa' la callosa Mamazota, mueve esa nargota Que eso me sube la nota Que si alguien sea loca, le borramos la carota Ponte peligrosa, yo ready pa' cualquier cosa Pa' cualquier cosa Que rico tú te mueves mamazota Siente como el bajo a ti te azotas Hay muchos que me tiran y rebotan Como rebotan siempre te unas gotas Baby, dale ponte crazy, mueve esa colita Que tú eres la más sexy del ghetto Dame el show completo, que esta noche se muere Que te falta respeto Mujer, dime que tú quieres hacer Nos tomamos otra botella y en nombre hagamos el placer Y si te sientes bien Destapamos unas cuantas y vemos el amanecer Tu sabes como es Corriendo la botella de Mohen Ando soltero vacilando La vida no me entrega una mujer Mueve esa nalga, tú eres una palga La saca, la carga y también la dispara Por ella doy cari Más por ese culo Para esas tripos no la ve y se me para La calle está mala, lo sabe y no teme Muchos envidiosos no quieren que suene Los culos que tengo bellos no los tienen Y el talento broca se lleva en los gentes Deja que mismo te lleve Que pa'l cielo te leves hagamos lo que no se debe Si a tocarte se atreven Las balas le llueven Alto con la nueve No quiero guerra, solo perra Ver como te mueve Que la paciencia no me colmen O los dejo como vacimo, datos deformes Hace que me trastornes Pero tu culo no me enjuate Y me mire mientras mamá llama y te rescata Mamazuta, mueve esa nalgota Que eso me sube la nota Que si alguien se aloca Le volamos la carota Ponte peligrosa Que vamos pa' la callosa Pa' la callosa Mamazuta, mueve esa nalgota Que eso me sube la nota Que si alguien se aloca Le borramos la carota Ponte peligrosa Que eso yo ready pa' cualquier cosa Pa' cualquier cosa Óyeme mujer Baila y mueve esa nalgota Me encanta cuando tú te pones malota Te veo un baby doll Mi mente explota Se que me tiene gana Más de lejos se te nota Quieres comerme mami Eso se nota Tu quieres sexo No te pongas loca Al reclamante que abra la boca Le vamos a dar más fuerte Le bendice el Colab Lo van a buscar con la Gloss 17 La punto 40 al 357 A los mexicanos 777 Si quieres fumarte en Huascan Y acá 47 Yo soy Kankachi No tengo ni 17 Voy pa' la cima Imagina los 27 Este es mi año El 2017 Voy pa' la baby pa' la cama Y el billete No me salgan con esa Mi nombre en la calle pesa En mi banda somos todos locos Todos enfermos de la cabeza No me salgan con esa Mi nombre en la calle pesa En mi banda somos todos locos Todos enfermos de la cabeza Mamazota Mamazota Mueve esa narcota Que eso me sube la nota Que si alguien sea loca Le borramos la carota Ponte peligrosa Yo ready pa' cualquier cosa Pa' cualquier cosa Y yo Y yo Desafío Music El que produce y canta Desafío Music Otro nivel de hermanito Yo Melo D Kevin Martes 13 Jonah Jonah Capatos Kevin Martes 13 Jajajajaja Mala Leche John John No me hable tu monotonía Desafío Music Háblanos de catch Jajajaja DJ Kili Ye Mala Leche El que mata los punch Sean canciones o sea freestyle Ellos quieren ser Jordan Pero nunca se han tirado un fly Me mostrando Por letra Con música En los ritmos Que somos uno de los mejores de Chile La vida es un desafío La música es un desafío